hola muy buenas queridos almas y hoy bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo capítulo de Kerbal Space Program y mientras vemos amanecer vale pues ya es de día y bueno que vamos a hacer hoy bueno pues en los últimos capítulos tuvimos mucha ciencia vale y de hecho he estado investigando creo que fuera de cámara he hecho este este vale bueno os explico un poquito esto son las ruedas las escaleras esto es un módulo de carga que nos permite llevar cuatro kerbals vale luego tenemos esto que son una escalera otro tipo de escalera y esto que es el laboratorio que tiene capacidad para dos kerbals pero esto es muy importante para las estaciones y muchas cosas lo veremos más adelante quizás en próximos capítulos y luego éste que es un módulo de escáner de superficie que todo si tenemos un avión pues va escaneando la superficie esto que hace un fluido atmosférico está básicamente la atmósfera pues la mide vale y nueva ciencia y esto que es un escáner y se hace a modo orbital vale entre veinticinco mil y ciento cincuenta mil metros vale de altura entonces para también hasta los datos de ciencia lo que vamos a hacer hoy es una misión que tenga que activar que sería posicionar un satélite en órbita polar os voy a enseñar aquí un poquito voy a bajar el volumen de juego un poco no me quedo solo vale la órbita polar como veis es esta es bastante grande vale de hecho casi casi por aquí diría yo que roza la de la luna por aquí vale aunque aquí veáis que no se toca vale pero bueno y aquí veis que no se toca no se llega a tocar y aquí tampoco pero bueno más o menos bueno no toca aparte bastante pero bueno es bastante grande ahora vamos a necesitar una cantidad bastante bastante importante de combustible estado bueno de hecho creo que habrá un capítulo pero me fue muy mal y digo mira no lo voy a subir porque si no vaya vaya entonces vamos a venir aquí y a ver creo que va a salir la nave vale no vamos a cargar la nave que se llama descansar uno bueno la nave que yo hice fue ésta vale para acabar y básicamente tiene esto que lo hemos investigado esta parte de aquí vale que básicamente hace que ese cartucho esto se abra cuando nosotros lo digamos de hecho está aquí para que se abra vale y dentro lleva el escáner que bastante tocho el escáner orbital un módulo de control paneles solares y batería además de un dato de cómo se llama una rueda de hasta de fricción vale luego aquí dentro en esto que se puede abrir vale un módulo de carga pues bueno bastante aparatos de ciencia vamos a cerrar bueno aquí combustible más combustible y motor pero este satélite lo probé y no llegaba donde quería hacia una órbita polar pero muy pequeñita entonces lo edite un poco y cree este otro que si os fijáis tiene más combustible todavía un montón más de batería que me di a este no llegábamos a con las baterías que teníamos no dábamos alimentación al escáner suficiente que creo que de hecho vamos a poner aquí bueno aquí paneles personales de sobras no lo voy a poner y de hecho diría que me falta combustible yo diría que si de todas formas vamos a intentar lanzar este pedazo de cohete voy a hacer esto que me guste a mí bajarlo aquí abajo del todo tal que así vale lo vamos a guardar y lo vamos a lanzar vale y lo primero que vamos a ver a ver si carga colocar esto por aquí vale bueno esto lo vamos a dejar del medjet pero lo primero que nos vamos a fijar es que bueno nosotros estamos ahora mismo aquí en este punto y si os fijáis la órbita es polar es decir en vertical no es esta redonda como este satélite no entonces cuando queríamos cuando despegamos y queríamos una órbita como esta lo que hacíamos era que nos poníamos hacia aquí hacia los 90 grados ahora todo queda marcado vale ahora como la órbita es polar y de hecho en el punto que estamos casi me interesaría que saliéramos hacia el sur pues deberíamos girar hacia el sur en otros casos hay que verlo y si fuera por ejemplo en este sentido vale el sentido marca esa cosita que va brillando si fuera el sentido opuesto pues giraríamos el norte en este caso vamos a ir hacia el sur vale es una cosa muy importante lo voy a poner aquí ya dejarlo preparado para que tengamos el apos y también vamos a poner esto la información de órbitas para ver nuestro apos vale entonces bueno ya dije bueno espérate porque esto hay que ordenarlo no se separan estos esto vale esto no estaba ordenado siempre hay que mirarlo vale que ya dije que bueno el match extrae una cosita que como un piloto automático para el ascenso para llevarnos desde aquí hasta la órbita pero de momento no lo tenemos así que lo vamos a hacer a mano vale porque creo que de este cohete debería ir bastante bien además entonces salimos en 3 2 1 excepción ahí va vale no va muy rápido el cohete todo hay que decirlo pero bueno va bastante bien dentro de lo que cabe dejando toda su parafernalia y vamos para arriba vale de momento bueno va bastante rápido si cortar aquí vale no sube muy rápido con estos dos cohetes pero bueno bastante bastante bien de momento lo podemos dejar aquí vale va bastante bien estos dos cohetes de combustible sólido perdón se están gastando bastante bien mucho en el otro cohete había tenido más pequeñitos y ahora pues le he puesto dos más grandes porque es un cohete bastante grande además vale ya vamos a llegar con esto a los 10.000 kilómetros o sea a los 10.000 kilómetros si a los 10 kilómetros aquí ya vamos por 8.000 y esto se está desviando pero yo quiero que se desvíe aquí y de hecho fijaros que si le doy y... uy casi vale se desvía un poquito vamos a intentar ya ir girando hacia el sur pero no mucho, pero no mucho, fijaros que estoy aquí girando a tope para que no se me desvíe controlar bastante, vale, de 11.000 kilómetros alcanzamos ya solo con esto y nos vamos para arriba poquito a poco a ver si conseguimos una órbita interesante al menos vale combustible llevamos yo creo que de sobra para llegar a órbita incluso me interesaría no salir directamente en plan órbita polar sino hacer 45 grados para aprovechar también la órbita de la tierra, ¿no? con lo que hacemos básicamente cuando nos giramos 90 grados aprovechamos que la tierra está girando y aprovechamos ese giro para obtener un poquito de ventaja, ¿no? y bueno, si acercamos aquí fijaros que nuestra órbita no es así, ¿vale? paralela al ecuador sino que va inclinada ¿vale? que es básicamente lo que nosotros queremos entonces yo voy a intentar, ¿vale? ya ha marcado la órbita y nos dice que está por aquí voy a intentar que sea así más o menos de 45 grados lo cual nos va a facilitar bastante obtener la órbita polar que queremos y nos vamos a mantener aquí de momento en 45 grados de inclinación más o menos que bueno, tampoco es fácil y ya estamos en 65 voy a empezar a inclinarme para que la órbita se vaya abriendo ¿vale? y abriendo y no solo abriendo sino alcanzando los 70.000 que ya lo hemos llegado así que ahora voy a poner aquí para que vaya subiendo un poquito pero a la misma vez vaya ampliándose la órbita lo cual hace que el gasto de combustible sea el menor posible voy a poner esto aquí arriba de hecho aquí tenemos la luna si no me equivoco pero bueno, no nos interesa vale, y vamos para allá a ver, creo que es la luna, ¿sí? ¿o no? si, es la luna o un satélite, no sé en cualquier caso ahí está y vamos a inclinarnos ya del todo porque estamos ya demasiado alto diría yo ahí y vamos a cortar gas y vamos a crear el nodo con esto y ejecutar fijaros que solo tenemos que acelerar ahora a 849 metros por segundo ¿vale? en ese punto cual, bueno digamos que el ascenso ha sido bastante, bastante bueno y tenemos una órbita pues de unos 45 grados más o menos y que ya se va pareciendo algo más a lo que buscamos aquí entonces vamos a intentar bueno, esto se estará alineando ¿vale? y ahora pues empieza a quemar y tendremos nuestra órbita ¿vale? a mí me gusta usar el mayor porque bueno al principio cuando empiezas la partida como tampoco te da la opción esta porque tienes que ir, digamos, investigando o no el control automático este pues bueno, al principio las primeras bases las haces a mano te cuesta un poco más y si digamos que no contáramos con este mod pues seguiríamos haciendo a la mano pero tendríamos más facilidad porque tenemos el SAS tenemos un montón de cosas pero claro, esto siempre es más fácil porque bueno, como siempre la misma maniobra básicamente ya te la aprendes de memoria pues es fácil vale, ya tenemos aquí nuestra órbita ¿vale? perfecta casi y ahora lo que vamos a hacer nos venimos aquí y vamos a abrir esto la vamos a hacer así deploy y fijaros que se abre y bueno, salen las placas aquí volando ¿vale? y voy a centrar la vista aquí en cámara vale, perfecto para que tengamos aquí el control de esta zona entonces ahora lo que voy a hacer básicamente es extender esta antena y esta otra a ver si puedo aquí está vale y ya tenemos control voy a quitar esto y esto para que veamos mejor bueno, pues ya tenemos el total control de de esta nave ¿vale? nos queda también todavía un poquito de combustible por aquí ¿vale? perfecto y vamos a extender esto fijaros que pedazo de escáner ahora lo que voy a hacer es si puedo porque esta nave es bastante tocha apuntarlo hacia lo que es la tierra aunque eso da igual podría hacer el escáner pero bueno, me gusta hacerlo así voy a hacer a ver en cámara rasa vale ahora estamos volviendo la cámara al centro fijaros como pasamos sobre la tierra de la tierra se tiene que estar viendo un tochaco bien grande ¿no? pedazo motor anco aquí no sé vale poquito a poco va girando para apuntar para apuntar a la tierra básicamente lo hago para que lo veáis ¿no? tampoco tiene mayor misterio y de hecho vamos a hacer un guardado rápido aquí porque bueno estamos en una posición ventajosa vale más o menos ya está vale ahora digamos que está apuntando a la tierra vale para hacer el escáner lo que pasa es que no sé si va a funcionar porque esto necesita una altura determinada de hecho se está moviendo y bastante electricidad por eso le he puesto un montón de baterías por aquí que no sé si se van a cargar o no de todas formas vamos a intentarlo básicamente esto lo que quiere que hagamos es una encuesta orbital básicamente una escala orbital entonces le damos aquí y nos dice que tenemos que estar entre 60 y 1500 kilómetros hola a ver ah 1500 ah que tenemos que estar en una órbita polar amigo mío que en esta órbita no nos vale ah pues nada una órbita polar no hay problema vale pues dicho eso vamos a obtener la órbita polar y luego ya a ver básicamente lo he hecho ahí para que la órbita polar sea lo más parecida a esta entonces en este punto deberíamos girar hacia allá un montón además pero también deberíamos frenar vale voy a cortar aquí a ver bueno pues esta órbita casi que nos valdría aunque a ver no es una órbita polar del todo vale pero no puede valer de hecho a ver vale eso es el medir maniobra vale maniobra en 7 minutos 36 segundos entonces si yo quiero cambiar la inclinación a 90 grados a 50 y serían 7 minutos cuántos segundos son 7 minutos amigos míos 7 minutos pues 7 por 6 no o sea por 60 no y eso son 1 420 a ver vale me vale y que lo ejecute vale bueno lo dejamos ahí ahora se va a ir girando poquito a poco hacia el punto de maniobra y cuando llegue al punto de maniobra cambiará la inclinación vale sin cambiar mucho claro 88908 pero ya si se mantiene y la posis también básicamente lo que va a hacer girar la órbita para obtener los 90 grados y más o menos la órbita estará en el mismo ángulo que esta vale en la misma posición luego lo único que hacía hacía habría que hacer sería acelerar para llegar hasta estos puntos vale y ya está lo cual tampoco es muy difícil así que creo que no vamos a tener mucha complicación pero antes de eso me gustaría hacer el escáner orbital vale ahora ya está la posición del punto de maniobra acelera acelera y una cosa que hay que hacer ahora es cambiar de una etapa a otra es nada que acelere aunque creo que lo hace automático mmm no me acuerdo bien si lo programé vale esto se va a gastar de hecho le va a dar bastante impulso fijaros que está casi en el punto de maniobra en el triángulo eh ahí está esa etapa ya la dejamos atrás y la órbita bueno ha empezado a girar bastante antes pero bueno cosas de la maniobra sabéis que siempre se empieza bastante antes ¿no? y bueno debería dejarla más o menos exacta de hecho fijaos que el punto más alto es este y punto más bajo sería bueno ahora mismo entraríamos en 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 la atmósfera ¿no? y nos chocaríamos con la tierra vale porque antes se estaba acercando al punto naranja pero luego eh no sé si gira para el otro lado para acelerarlo o algo el caso es que al final va a quedar aquí como señala esta órbita naranja ¿vale? bueno molesta un poquito que mueva tanto la cámara con el sol y tal de hecho bueno fijaros aquí tenemos al sol allí la electricidad eh como he puesto aquí bastantes placas por ejemplo a esta no están dando electricidad porque está la sombra pero esta esta 0.43 está dando bastante electricidad esta da algo menos esta da lo mismo que la otra y esta a ver si la han hecho ahí da un poquito menos pero bueno como hay bastantes damos tenemos bastante electricidad así que no me preocupa y la mitad del combustible llevamos ya y apenas hemos gastado un poquito lo cual está bastante bien de hecho tenemos esto el Delta V que nos dice que nos queda todavía 4000 metros por segundo de aceleración ¿vale? de Delta V para que no lo sepa la Delta V el Delta es la variación de algo o sea Delta V sería variación de velocidad y eso se mide la variación de velocidad es aceleración en metros por segundo perdón si esto es bueno no si esto es velocidad pero con el combustible que tenemos podemos variar la velocidad en tantos metros por segundo vale tanto para más como para menos eso ya depende de como lo lo queramos usar pero bueno fijaros que ya estamos llegando casi al punto de de nuestra órbita y la pose sigue aquí pero el periapsis eh todavía no ha subido pero bueno tampoco nos vamos a preocupar de eso de hecho ahora ya empezaría a subir poquito a poco vale de hecho si ponemos el MEDJEL y esto la información de la órbita vemos que el apodo hace 91 kilómetros y el periapsis ahora mismo está bajando muy lentamente pero bueno está bajando al fin y al cabo es lo que estamos buscando así que por esa parte bien muy bien vale ya falta muy poquito para alcanzar la órbita polar espero que tengamos combustible de sobra porque esto gasta un montón de combustible las órbitas polares pero claro si sales así pues nada sales despegas para acá y tiene una órbita muy sencillita pero cambiar de ángulo una órbita consume bastante bastante combustible y no sé yo si era mejor hacerlo aquí cerca o hacerlo más lejos de la tierra porque más lejos era más fácil de todas formas como he hecho un guardado rápido antes de hacer este cambio si veo que ahora no funciona pues cargamos y lo volvemos a hacer desde el otro punto vale fijaros que el periapsis ahora está bueno está en negativo pero está ampliándose bastante bastante más rápido vale ya de hecho está en positivo ahí lo vais ya está en positivo bueno todavía no han pasado de la atmósfera pero bueno está en positivo y esto le queda ya apenas 15 segundos para obtener una órbita polar vale y bueno combustible hemos gastado la mitad un poquito más o sea perdón un poquito menos de la mitad y bueno está bastante bien porque con la otra mitad yo creo que llegamos a lo que queremos a lo que queremos y aquí tenemos nuestra órbita que bueno un poquito descentrada si bien es cierto pero bastante bien vale ya la vamos a parar porque bueno no nos interesa tampoco mucho más pero ya sí bueno casi rozando la atmósfera y pues así tal ahora sí vamos a probar el escáner damos aquí nuestro cohete que ahora ya es más pequeñito y vamos a hacer esto vale ahora sí me está haciendo el escáner está gastando batería pero veis que se carga bastante rápido 26 vale bien nos va la batería que hemos puesto nos va y ese es otro problema que tuve cuando hice cuando hice lo que hice antes así que muy bien voy a quitar esto veis está apuntando para cuenca vale no está apuntando a lo que es Kerbin pero bueno vale ya ha hecho el escáner completamente vale y ahora fijaros que la tierra fijaos como se ve y dirais porque se ve así ese pitido es lo que bueno ruiditos que tiene esto para el al escáner vale tampoco os preocupéis mucho vale vale voy a poner esto así vale bueno pues ahora lo que ha hecho básicamente este escáner es que no ha escaneado totalmente la tierra aunque bueno yo personalmente no me gusta porque bueno estábamos solo aquí y diría digamos que solo debería haber escaneado esta zona ¿no? más o menos donde está el satélite no aquí por detrás como va a llegar por aquí supuestamente esto lo hace y claro como una órbita polar esta órbita lo bueno que tiene las órbitas polares para quien no lo sepa es que tú siempre estás pasando por los polos vale y por aquí hacia arriba y abajo la tierra va girando entonces primero pasas por aquí pero cuando pasas la siguiente vez ahora mismo estamos pasando por aquí ¿no? digamos por este punto cuando pasas la siguiente vez como la tierra está girando pues este punto se ha ido perdón se ha ido para acá para este lado si no me equivoco vale entonces cuando vuelvas a pasar por aquí en vez de pasar otra vez por el mismo punto pasas un poquito más a la derecha entonces cuando la tierra ya daba bastantes vueltas pues digamos que ya has pasado por todos los puntos de la tierra vale entonces por eso las órbitas polares son o sea el escáner este sirve en la órbita polar entonces estaría chulo que en vez de hacer escaneo de esta forma pues quedara mirando la tierra orbitando aquí cuando ya diera bastantes vueltas en el escáner que ya tuviera toda la tierra escaneada vale cuando ya le hubiera dado una vuelta y si por lo que sea tú plantas aquí una estación minera para sacar recursos pues que vaya mostrando que se va gastando cada vez que la escala pase no sé si me entendéis lo que quiero decir vale entonces ahora que vamos a hacer bueno lo primero eh a ver voy a probar que si yo marco aquí le doy y bueno marca el ore que hay puedo cambiar el color vale de todo esto que se vea más o menos vale que apenas se ve y todo el overlay lo puedo quitar voy a poner en fin aquí puedes controlar que se vea vale fijaros que ahora bueno por aquí se ve que no hay recursos no sé por qué será por quedar más supongo por aquí en esta isla tampoco hay ore aquí hay un montón en fin la tierra está plagada pero no menos en los polos vale así que por esa parte chachi piruli boni pelotillas ahora bien lo que tenemos que conseguir es que con este satélite llegar a este pedazo de órbita si vamos en el sentido correcto entonces me gustaría mmm vale lo vamos a hacer con el majeb a ver si me da tiempo cambiar la poase del neperiace y vamos a poner que la poase sea ee 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 y que lo ejecute vale pues en este punto vamos a acelerar para que la poase llegue hasta aquí y cuando estemos allí aceleraremos para que este punto se ponga hasta aquí que no sé exactamente cuánta velocidad vamos a necesitar para ello pero bueno creo que tenemos suficiente porque ya os digo la maniobra que más cuesta es girar una órbita para conseguir la órbita luego acelerar y acelerar para ampliar la órbita es facilito entre comillas vale pues bueno yo creo que vamos bastante bien de hecho esto lo vamos a dejar así abierto porque la verdad que queda bastante chulo vale nuestro poeta así y de hecho si tuviéramos los paneles solares estos que se abren que todavía no los he podido investigar porque me falta un poquito de ciencia pues estaría más guapo porque se verían así los paneles solares con esto y luego si esas antenas más tochas más bonitas vale pero bueno de momento esto es funcional vale fijaros aquí estamos pasando por el polo hay nieve también vale y una cosa que os quiero comentar porque puede que lo haga fuera de cámara vale entre este episodio y el próximo que haga que no sé aunque creo que si se de que será pero bueno y es que quiero un satélite de este tipo vale y usar esto y diréis que es esto pues esto básicamente a ver voy a quitar esto vale esto básicamente escanea la tierra si tenemos antenas en nuestro cohetes esto escanea la tierra vale y va mostrando aquí pues cada una de las partes de la tierra la voy a quitar vale fijaros que ahora mismo como está en el polo pues esto es lo que está viendo vale se ven estas montañitas son hasta de aquí vale se corresponde más o menos podemos cambiar esto que hay a ver no cambia el display model bueno lo he puesto para que se actualiza automáticamente cada 3 segundos y medio vale ahora como se está separando de la tierra creo que llegará un momento en el que ya nos servirá esto y podamos por ejemplo vale crear un punto que no sé exactamente ese punto vale si se muestra aquí y lo podemos borrar por ejemplo si encontramos estamos aquí mirando hacia la tierra y vemos cualquier cosita rara pues podemos marcarlo marcar ese punto a ver no voy a acercarlo más a los bordes que raro bueno pues si encontramos cualquier cosa rara por la tierra o cualquier otro planeta la damos aquí y crear el punto justo donde estamos y bueno lo crea por si luego queramos visitar ese punto vale ahora lo que vamos a hacer es cambiar el periapsis y vamos a poner aquí y esto es muy importante 9 el periapsis aquí creo que vale 9 900 un poquito menos que este pero como hemos puesto que la posis sea 10 millones de kilómetros no 10.000 kilómetros aquí no podemos poner más porque el periapsis recordad que es el punto más bajo si pondremos más nos va a dar a error entonces creamos nodos fijaros que se queda aquí bastante cerca la velocidad bueno pues apenas vale apenas gastamos porque si queremos cambiar el aposis que está aquí si lo hacemos en el periapsis que es el punto contrario pues es el punto más eficiente de hacerlo vale bueno otra cosa de esto el ángulo de vista del carnage vale es que bueno amplia o aleja me gusta ponerlo así porque pilla mucho cacho fijaros ahora como está muy lejos de hecho fijaros que he encontrado no sé si la veis he encontrado una anomalía no sé si la habéis visto ahí en un momento que había una interrogación esos son anomalías sitios que hay que visitar que es lo que me gustaría hacer en esta serie que sería que es lo que estaba comentando quería poner un satélite parecido a este si no este mismo vale pero mandar otro ponerlo en órbita polar y que busque las anomalías de Kirby y cuando tengamos una o dos visitarlas con algún avión que queramos vale de momento esto lo vamos a cerrar porque vamos a intentar cumplir con nuestra misión vale así que vamos a cerrar esto de momento no nos va a hacer falta y bueno aquí veis que tenemos nuestro pedazo de corte con esta pedazo de antena vale que bueno por cierto no sé dónde está la tierra hola y se fue carlajo está por dios no tengo ni idea vale y de hecho creo que a ver vamos a acelerar un poquito más de hecho creo que vale vamos a poner aquí una maniobra ahí está ahí está eso es lo que tengo que hacer para que la órbita vale no no ya no aunque no era exactamente la misma pero no la ha dado por válida fijaros vale que la misión la hemos completado ahí está así que podemos ya estar tranquilo y que podría hacer que podría hacer voy a quitar esto tengo bastante bueno bastante no sé si me da combustible de sobra para eh poner este satélite en eh a ver vamos a quitar esto y a ver si acerco así se ve más cerca si bueno se ve más cerca pero ojo eh estamos bastante lajos ¿no? vale 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 la tierra está ahí ahora es que estamos bastante bastante lejos de la tierra entonces desde aquí apuntando con 21 grados se ve esto en el radar lo cual no nos interesa mucho me gustaría acercarme más a la tierra para verlo más cerca y poder apuntar mejor con los puntos estos pero bueno de momento creo que este satélite se va a quedar aquí porque no puede servir para una posible red de comunicaciones aunque habría que mejorarla porque la antena que tiene este apenas llega y de hecho creo que si en algún punto se encuentra con la luna este satélite podría caer vale entonces hay que tener en cuenta todos esos factores pero bueno para la misión de hoy pues nos ha servido y la hemos cumplido así que todos contentos voy primero al space center porque quiero mirar a ver está cargando vale nos ha dado ciencia investigar hacer el escane nos da ciencia ¿vale? y esto vamos a quitar todas las las partes estas de escombros por así decirlo aquí queda una que es esto que la vamos a terminar vale bueno aquí ya tenemos otra misión de otra órbita aunque esta órbita bueno un poquito más rara así 45 grados y es un poquito excéntrica pero bueno de momento no la vamos a hacer y bueno lo vamos a dejar por aquí ¿vale? espero que os haya gustado le dejáis un buen like si os gustó el vídeo comentáis cualquier cosa que queráis que hagamos no sé qué y bueno nos veremos en el siguiente capítulo que es muy probablemente empezamos a crear una estación ¿vale? para investigar Kirby así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en otra hasta luego chau 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 chau